Frick Fron ¡Me está sufriendo, ahora me está acostando! ¡Es duro ese cambio de ritmo! ¡Fricky Fron, Fron, Frick, Frick! ¡Fricky Fron, Fron, Frick, Frick! ¡Fricky Fron, Fron, Frick, Frick! ¡Fricky, Frick! Estaba casi fuera del equipo Venía de uno en el que se ponían finos Quedaba tolascazo aquel Barlow Ward Salió de aquí escalador Frick Fron Y entonces le picó un mosquito Se puso muy malito lo de siempre chico ¿Quieres que te saquen a mandar la Skype? Los productos naturales de Herbalife Mira el potenciómetro lo tiene muy visto Es como Tom Hanks con su amigo Wilson En este ciclismo ahora todo influye De real motherfucker tirando de Zue Abre los codos parece una mantis Pa' los alveolos tenemos algo gratis Firma usted aquí que esto no tiene fin Se ha disparado la venta de Bertolini Es un pájaro Es un avión Es el corre camino Es Cristóbal Florent Antes de sacar el molinillo Le pillaron remolcándose en un giro Ahora tiene un fuelle que es la caña Y lo da todo por luchar la vuelta a España Y la que por castigo siempre gana Es la ronda gala chuleando a Neiro Quintana Extraplanetario, extrakeniata Está ganando tours con una pata Los datos arrojados demuestran que es bárbaro Es un ciclista corredor, corredor Una diáfora que lo vi yo Tiene la suerte que le falta a Richie Port Y lleva cuatro como si llevara seis A Yankee lo mandamos para afuera con lo mismo que Un hombre ligado al monte del viento Por lo de los vatios, por salir corriendo Pedalea, pedalea sin mirar al frente Parece un invidente Sin mirar al frente Eh, parece un invidente Que estaba así contra ti de repente Oh, ¿quién es ese tío del hombre con tantas os En la flancha, en la pierna? ¡Qué cambio de ritmo de tío bravo, eh! Ven en echar a correr Es un pájaro Es un avión Es el corre caminos Venga destrópados Bueno, lleva a Fulomé Ya en camino para lograr El que sería su cuarto tour de Francia Está bien, está bien Que tal es Fromm Y pinganillos suenan Pues allá va a Fulomé Es un pájaro Es un avión Es el corre caminos Es una ficción ¡Ello! Los datos arrojados en el Momentups Revienta la carrera si es el tour Y tiene un palmarés que ya querría usted Las carreras de un día, pues para qué A Wiggies lo dejo en evidencia, bye Pillo el sillón del trenecito Sky Tiene Francia como su perfecto imperio Y a todos los rivales con la lengua al cuello Ni Bardet, ni Pinot, ni Quintana, ni Contador Son todos muy buenos, digo yo Pero Chris Fromm es el justo ganador Y se los carga con y sin motor Salva las caídas, incidentes Los cambios de bici, la estética Habla por el pinganillo, es el más lucillo Gira para adelante, no se queja A este paso supera al de Texas Dime quién va a ganar Con ganancia marginal, o sin ganancia marginal, ¿quién va a ganar? Si mi sin mi quién, si mi quién va a ganar, con ganancia marginal, o sin ganancia marginal, dime quién va a ganar, si mi sin mi quién, quién va a ganar, quién va a ganar, es que el corre camino, quién va a ganar, quién va a ganar, ¡Si me sé quién supe, quién va a ganar! ¡Quién supe, quién va a ganar! ¡Quién está el corrente, quién va a ganar! ¡Quién va a ganar! ¡Es una misión! ¡Bravo, eh! ¡Bravo por el británico! Yo creo que es importante que el mensaje sea claro y sea difundido, ¿no? porque yo creo que es importante tanto para, ya no para mí, sino para el mundo del deporte, para el mundo del ciclismo y un poco pues yo creo que es un problema social. Española, ¿qué quieres que gane? Yo soy contador y no me va la carne, soy el pistolero, voy a dispararte. Subió el mortirolo echando fuego, otra cosa no, pero le sigue echando huevos, ya no es el mejor y esto no es nuevo, duele suicidarse con sus ataques de lejos, que ya son todos los años así, exhibición muy bruta en la crono de Anesí, controla la carrera cuando no toca el sillín, con su estilo saltarín, es una celebrity. Alberto Contador, campeón, sube hasta la cima, cuidado que descarrila, siempre acompañado, inseparable, parches de calor, ahí va otra mentira, Alberto Contador no es un troll, tiene sus cosillas, lo mismo se retira, es insoportable lo del trolazo de Tinko, bailo de la tibia. Estuvo tan de moda como lo está Frum, pero tuvo lo del chuletón de Irún, leyenda en fuente de, de la tibia a la meseta, Creu Siguero está perdiendo en cada turn. Full gas, Albertito full gas, da pa' mal, bicho bola, está encantado con la emonda, tocado y hundido, Alberto Contador corriendo para hundir la flota. Podemos repasar cuantos días de gloria, esas veces que sacó pistolas, desposeído de algunas victorias, podemos repasar días de excusas y de trolas. Porche y a escuchar estopa, al monte a perseguir tórtolas, le quiero en cada ataque, le odio en sus disculpas, luces y sombras, contador, aúpa. Alberto Contador, campeón, sube hasta la cima, cuidado que descarrila, siempre acompañado y separado de parches de calor, ahí va otra mentira, Alberto Contador, el mejor, pura marca España, el maldito karma, 0,000 de Clembuterol, menuda pulsada, Andy Fleck sufriendo una avería, y ataca sin piedad, es así se valía, los líos con Armstrong, que si me retiro, los líos con vino, el tema solo millo, estaba en la playa y se llevó un giro, y con una pierna reventó la vuelta, pura calidad, atesora el de Pinto, y si no la encuentra se inventa una treta, no hay nadie en activo con tanta gran vuelta, no se va de nadie, ya no está tan fino, y cuando le pueden se reinventa, contador, un alien, en la bicicleta, oculta el desastre, muy polivalente, es un pura sangre, y bien que lo explota, crees ser de otra especie, valiente de siempre, Alberto Contador, nada humano le derrota. Alberto Contador, campeón, sube hasta la cima, cuidado que descarrila, siempre acompañado y separado de parches de calor, ahí va otra medida, Alberto Contador, por favor, siempre la machada, viene preparada, admite que a veces eres un poco perdedor, que no pasa nada, Alberto Contador. Yo creo que es importante que el mensaje sea claro y sea difundido, porque yo creo que es importante, tanto para, ya no para mí, sino para el mundo del deporte, para el mundo del ciclismo, y un poco, pues, yo creo que es un problema social. Más C, síglate, te vas a caer, fue Manolo el gordo el que le vio crecer, libertí de libertad, libertad para dopar, sí, un saludo a Luis León Sánchez, yo soy contador, un ganador de grandes, yo soy española, ¿qué quieres que gane? Yo soy contador y no me va la carne, soy el pistolero, voy a dispararte, subió el mortirolo echando fuego, otra cosa no, pero le sigue echando huevos, ya no es el mejor y esto no es nuevo, suele suicidarse con sus ataques de lejos, que ya son todos los años así, exhibición muy bruta en la crono de Anesí, controla la carrera cuando no toca el sillín, con su estilo saltarín, es una celebrity. Alberto Contador, campeón, sube hasta la cima, cuidado que descarrila, siempre acompañado, inseparable parche de calor, ahí va otra mentira. Alberto Contador no es un troll, tiene sus cosillas, lo mismo se retira, es insoportable lo del trórazo de Tinko, hay lo de la tibia. Estuvo tan de moda como lo está Frum, pero tuvo lo del chuletón de Irún, leyenda en fuente de, de la tibia a la meseta, Creus y Guerre está perdiendo en cada turn. Full gas, Albertito full gas, da pa' más, bicho bola, está encantado con la emonda, tocado y hundido, Alberto Contador corriendo para hundir la flota. Podemos repasar cuantos días de gloria, esas veces que sacó pistolas, desposeído de algunas victorias, podemos repasar días de excusas y de trolas. Un porche y a escuchar estopa, al monte a perseguir tórtolas, le quiero en cada ataque, le odio en sus disculpas, luces y sombras, contador, aúpa. Alberto Contador, campeón, sube hasta la cima, cuidado que descarrila, siempre acompañado, inseparable parche de calor, ahí va otra mentira. Alberto Contador, el mejor, pura marca España, el maldito karma, 0,000 de Clembuterol, menuda putada. Andy Sleck sufriendo una avería, y ataca sin piedad, es así se valía. Los líos con Armstrong, que si me retiro, los líos con vino, el tema solo millo. Estaba en la playa y se llevó un giro, y con una pierna reventó la vuelta. Pura calidad, atesora el de Pinto, y si no la encuentras, se inventa una treta. No hay nadie en activo con tanta gran vuelta, no se va de nadie, ya no está tan fino. Y cuando le pueden, se reinventa, contador, un alien, en la bicicleta. Oculta el desastre, muy polivalente, es un pura sangre, y bien que lo explota, cree ser de otra especie, valiente de siempre, Alberto Contador, nada humano le derrota. Alberto Contador, campeón, sube hasta la cima, cuidado que descarrila, siempre acompaña de inseparables parches de calor, ahí va otra mentira. Alberto Contador, por favor, siempre la machada, tiene preparada, admite que a veces eres un poco perdedor, que no pasa nada, Alberto Contador. Adiós. 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 Adiós.